Muy buenas, soy Ángel Troncoso y soy uno de los fundadores y el encargado del crecimiento y el desarrollo de Vivo, la aplicación que revolucionará la volvidad sostenible en nuestras ciudades. De un proyecto ganador de un programa de la Universidad de Valencia, nace Vivo, una aplicación en la que pretenderemos unificar todas las opciones de movilidad en un mismo portal. Así, nuestros usuarios podrán comprar y escoger la opción que más se adecúe a sus necesidades. Para conseguirlo, Vivo plantea un modelo de negocio basado en un B2B2C, en el que Vivo retendrá unas pequeñas comisiones a los operarios de movilidad para proporcionar este servicio gratuito a nuestros usuarios. Aprovecho estos últimos segundos para dar de nuevo gracias al par científico y anunciar que el día 25 de febrero es el lanzamiento oficial de Vivo en tanto la Play Store como en la App Store. Así que esperemos que os guste y os la descarguéis.